Hoy vamos a recordar a una grande del espectáculo que en su momento fue sumamente famosa, que fue de la Chula Prieto. Iniciamos. Las nuevas generaciones seguramente pocos saben de la Chula Prieto, y no es para menos, pues se trata de una actriz que con un futuro prometedor vio truncada su vida a los 31 años. La Chula Prieto fue una estrella fugaz del cine mexicano, que murió muy joven, aunque tuvo una carrera corta debido a una prematura muerte. Alternó con las estrellas más famosas de la época de oro del cine mexicano, como Emilio Tuero y el mismísimo Pedro Infante. ¿Me acompañas a ver qué fue de la Chula Prieto? La Chula Prieto nació en la Ciudad de México el 20 de mayo de 1929. Provenía de una familia de la alta sociedad, pero fuera de eso, es poco lo que se sabe de sus primeros años de vida. En 1949, cuando la joven María del Carmen Prieto Salido, verdadero nombre de Chula, rondaba los 20 años y estudiaba la preparatoria, por simple curiosidad se sometió a una prueba de cine, pero sus padres se opusieron a que se emitiera al mundo artístico. Le permitieron hacer la prueba porque pensaban que era un capricho pasajero. Sin embargo, la joven se lo tomó muy en serio y se inscribió en un concurso de belleza, que en aquellos años era muchas veces la puerta de entrada al cine. Y así sucedió. La joven mujer de hermosos ojos claros y poseedora de una angelical sonrisa ganó dicho concurso, y gracias a eso obtuvo el papel protagónico de la cinta El Amor Abrió los Ojos. Los productores la bautizaron con el nombre artístico de Linda Mayo. Por el fin de salirse de su casa e independizarse de sus padres, la joven se casó con su representante artístico, pero como no lo quería, la pareja se divorció pronto. Todo pasó en tiempo récord. Como corta fue su vida, así que tan pronto como se vio libre, se cambió el nombre, se quitó el linda y lo cambió por el más mexicano, Chula. Así nació la Chula Prieto. Sus siguientes trabajos en cine fueron Sangre Torera, junto al torero Carlos Arruza, con quien sostuvo un largo romance. Finalizado este, sostuvo un breve amorío con el mexicano Arnoldo Oriani, quien le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó, ya estaba curada de espanto. También fue muy comentado el romance entre ella y el cómico Germán Valdés Tintán, a quien acompañó a la clausura de las Olimpiadas en Londres de 1948. La Chula Prieto fue una de las novias más conocidas del cómico mexicano, aunque éste seguía casado con Micaela Vargas, la pachuca. Seguirían películas importantes en su carrera como Quinto Patio, al lado de Emilio Tuero y Emilia Yu, en 1950. Esta película fue tan exitosa que se filmaron sus secuelas, Retorno al Quinto Patio, en 1951, y El dinero no es la vida, en 1952, en la que también participó otro de los grandes villanos de la cinematografía nacional, Rodolfo Acosta. La Chula Prieto viajó a España en 1951, para filmar la cinta Tercio de Quites, donde se enamoró del protagonista Mario Cabré. Vivieron un tórrido romance, hasta que él le propuso matrimonio, y ella, ¿qué hizo? salió huyendo. Otras películas clave de su trayectoria fueron Las Mujeres de Mi General, al lado de Pedro Infante, y Lilia Prado, también en 1951. En esta cinta, Chula, daba vida a Carlota, una villana, una mujer casada que mataba a su marido, y le echaba la culpa a Pedro Infante, además de robarse a su recién nacido. También con Pedro, trabajó en la cinta Gitana Tenías Que Ser, con la española Carmen Sevilla. La cinta se estrenó el 19 de noviembre de 1953. En Se Solicitan Modelos, de 1954, la Chula Prieto, trabajó al lado de otra española, famosísima en México, Sarita Montiel. En 1955, la Chula actuó como Rosita Alvírez, en la cinta Yo fui novio de Rosita Alvírez, al lado del galán Luis Aguilar, y de Andrés Soler. También trabajó en Esposas Infieles, en 1956, al lado de Columba Domínguez, y Kit de Hoyos. Esta fue una de las primeras películas del cine mexicano, en contener desnudos. En 1958, la Chula Prieto filmó las que serían sus últimas películas, El Rayo de Sinaloa, junto a Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y La Rebelión de la Sierra, nuevamente junto a Antonio Aguilar y Doña Flor. En teatro, actuó en obras como El Gallinero, Siga mi Ejemplo, Niños a Domicilio, y Despedida de Soltera, que fue un gran éxito para la actriz. Su revelación como actriz de comedia, la crítica la describió como joven, guapa, bien vestida, y simpatiquísima. Un hecho que marcó la vida de Chula Prieto, fue su gran amistad, con la diva del cine mexicano, Miroslava. Eran tan íntimas, que la prensa de aquellos años aseguró, que iba más de una simple amistad, y que las dos actrices, mantenían una relación lésbica. Cosa que nunca se confirmó. Lo cierto, es que cuando Miroslava se suicidó en 1955, la Chula Prieto, fue de las pocas que tuvo acceso, a la recámara de la actriz. Rumores aseguraron, que Chula, junto con la actriz Ninón Sevilla, cambiaron la última carta, que escribió Miroslava, en su lecho de muerte, para esconder la verdadera razón del suicidio. Cosa que nunca fue confirmada. Pero cinco años después, la Chula Prieto, también tuvo una muerte prematura. El primero de octubre de 1960, la artista murió, tras complicaciones de una úlcera gástrica, truncándose así, su prometedora carrera. Mucho se dijo, que la enfermedad de la joven actriz, se derivó de otra triste enfermedad, el alcoholismo. Cierto o no, su muerte, privó al cine de una impactante presencia, de una actriz muy joven, muy bella, muy talentosa, la Chula Prieto. ¿Tú, la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígame en redes sociales, como Alejandro Zúñiga, o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos mañana, mañana nos vemos en este espacio, para platicar mucho más. Recuerda seguirme, por supuesto, a través de Alejandro Zeta Radio, Alejandro Zúñiga, en todas las plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!